de la Florida, ¿no? Así que, bueno, le damos la bienvenida a Javier Seriani, que él nos va a contar todo bien qué repercusiones generó esto allá y qué va a pasar ahora. Si cualquiera puede viajar a Miami y vacunarse como si nada o ya no. Javier, ¿nos escuchás? Sí, hola, Nicola, hola, guapa, hola a toda la Argentina. Bueno, nada, esto fue una controversia... ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, ¿se ve bien? Estoy muy... Hablando de picante, Javi, ¿eh? Espléndido, te ves. Cuidado, cuidado, que estoy fuerte. Hola, chicos. Bueno, nada, realmente fue un papelón, un ridículo todo lo que ha sucedido. Todos los argentinos que estamos en el exterior, dos millones de argentinos que vivimos en el exterior, sentimos vergüenza por esta chica, realmente. Ah, ¿en serio? ¿Así se vive desde ahí, desde ese lado? Bueno, quienes denunciaron a Janina y a la Rosenfeld fueron dos argentinos, una argentina que vive hace años aquí, claro, y un señor argentino. En realidad fue argentino denunciando a argentinos. Claro. Y después ya toda la comunidad de la Florida se sintió burlado, pero además por la forma en que Janina hizo live. Claro, yo creo que lo que detonó fue más la forma que el hecho en sí, ¿no? A ver, no puede estar en la cola diciendo, ay, ¿puede ir a la playa después de vacunarse? Eso me parece una falta de respeto. Hay gente que está muriendo, no hay camillas, los hospitales están a full y esta señora preguntando si después de la vacuna puede ir a la playa. Ya el hecho de que esté vacacionando, Janina, ya habla de la falta de conciencia que tiene esta chica en la pandemia a tomar un avión. Yo hace dos años que no veo a mi familia. Pero perdón, yo me fui de vacancia. Hay algo que no coincido, hay algo que no coincido. Puedo coincidir en la forma en cómo ella se expresó, mostrando todo en vivo, por más de que ella hizo un descargo y dijo que lo hablaba más que nada desde la emoción. No coincido, que si ella tenía la posibilidad, a ver, no hizo nada ilegal, se tomó un avión y fue de vacaciones. No, por eso digo que fue más la forma, parece que en hecho no le enojo, porque si vos tenés la posibilidad y desde allá, ¿te lo aceptaron? Bueno. Perdón, yo hoy investigué la página del gobierno de la Florida y hay pocas citas y pocas vacunas. Y si esta mujer está preguntando si puede ir a tomar sol después de la vacuna, me parece una falta de respeto. Está bien, pero son dos cosas distintas. Una cosa son las vacaciones que se toma, eso es una cosa. Y otra cosa distinta es el hecho de la vacunación y todo el show que hizo. Por eso digo, la vacación yo no la veo mal porque lo puede hacer cualquiera. No hay nada cerrado actualmente. Claro. Bueno, por eso la vacación no está mal. Perdóname, perdóname. Ocupar una cita de algo que es para personas de riesgo, que hay pocas vacunas y que hay gente que está realmente de riesgo. La madre de Janina no está de riesgo porque si no, no hubiera viajado. No, pero es de riesgo por la edad la madre, ¿no? Perdón, hay gente que está enferma de verdad y que no tienen 65 años. De hecho, yo estoy en contra de que se vacune por edad. Se tiene que vacunar realmente por riesgo. Si un joven tiene 30 años y es de riesgo, hay que vacunarlo. De hecho, los que más están contagiando son los jóvenes. No se debería vacunar. Sí, adolescentes a 30, 35 años. Es cierto eso. Pero porque se están cuidando menos. Se relajaron. En el sentido, claro, a ver, yo coincido en el hecho de que los residentes de la Florida tienen prioridad ante todo para darse la vacuna. Yo creo que si eso hubiese pasado aquí en la Argentina, más de uno hubiese saltado si algún extranjero venía a la Argentina para darse una vacuna. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que quiero es el tema de las vacaciones. Igualmente es plaz. No, a ver, si hubiera viajado Janina con su madre a vacunarse porque cree que su madre es de riesgo y está enferma, estaría buenísimo que la vacunen porque la realidad es que la pandemia está en todo el planeta, no está solo. Bueno, pero pertenece al rango etario de riesgo. Esto no lo inventó ella. Eso ya es algo que está decretado. Eso es real, pero lo que no es real es que la persona que vacunaron no es que se queda viviendo en Estados Unidos y contribuye a Estados Unidos para que haya menos gente que se pueda llegar a infectar. Esa persona vuelve a la Argentina. Por lo tanto, que la vacuna que le dieron en Estados Unidos no hace efecto principalmente en Estados Unidos. No, yo te entiendo. Pero ahora, si el Estado no pone estas reglas en claro también, es difícil. Porque yo, por ejemplo, pensé que ellos te pedirían la green card, que es lo que denota que vos sos residente de allá, porque es como sería nuestro DNI, ¿no? Pero si no te piden nada, es como que tampoco están poniendo el límite ellos de solo vacunamos a residentes, ¿no? Bueno, y pasa otra cosa. Javi, también vos sabés que también hay quejas que en los Estados Unidos, de los distintos estados, como en Florida, en Florida, es más, no sé, hay más vacunas o se vacunan con más celeridad, se han ido y también cayó mal que un tipo de Nueva York, porque tiene, puede ir, se vaya y le saque a la gente de ahí, ¿no? Eso también pasó. Por supuesto, claro. Pero miren, acá hay dos posiciones. Una, la del director del hospital y del Departamento de Salud dice, a mí, vengan con el pasaporte, nosotros vacunamos a quien sea en el planeta. Mientras que el alcalde es el que está y dijo que era asqueroso lo que hizo Janina y Rosenfeld de venir a, como turista y vacunarse. Son posiciones distintas, ojo. Y ahora, ¿hay medidas en cuanto a eso para que esto no suceda más o va a poder ir cualquiera igual como hasta ahora y vacunarse? Solo, digamos, una cuestión de ética o lo van a hacer legal? No, mira, vos podés pedir la cita, te la dan y si te la dan, tienes que ir. O sea, esto es un protocolo por una página de internet del gobierno. Claro. Ahora, Janina dijo muy claro en un live que gracias a un amigo consiguió la cita. Eso también es tráfico de influencia. Y está horrible también lo que dijo. O sea, ¿cómo a través de un amigo conseguiste una cita? O sea, todo lo que hizo en el live fue una barbaridad. A ver. Todo su lenguaje fue barbaridad. Por eso generó también. Sí, yo entiendo. El modo fue muy chocante. Pero no dijo eso, Javier, ¿eh? Sí, lo dijo. Yo lo tengo grabado y lo dijo. Yo creo que alguien me comentó eso también. Gracias a un amigo conseguí la cita. No, perdóname. Lo que dijo es que argentinas, argentinas que viven en Estados Unidos, le han informado que existía la posibilidad de poder darse la vacuna a no residentes de más de 65 años. Y que a través de la ayuda de estas argentinas, de hecho, las muestra en el video a las dos argentinas, madre e hija, que la ayudan a esa a llevar adelante. Ahora, la pregunta es, supuestamente en el formulario que vos tenés que llenar para poder llegar a la vacuna, tiene que figurar, vos corregime, Javier, un número que pertenece a, no sé si tenés obra social o algo por el estilo. ¿De dónde saca Celina a la torre? No, no es la Green Card, no. Es el seguro social. Ah, el seguro. Bueno, ¿de dónde saca Celina a esto? Mirá, el seguro social es tu número. Ese número te marca como las vacas y ahí te va tu crédito, tu posibilidad de comprar cosas, todo lo que es vos como credibilidad. Tanto en lo económico, en lo político, en las denuncias, ahí figura todo. Vos entras al país y ahí te figura en la computadora todo con ese número social. No creo que Janina tenga el número social porque eso es para un residente o por alguien que tiene un permiso de trabajo. Y bueno, no puede haber sido ahí la ayuda del amigo, algún residente que le puso su número del social security numbers, ¿no? El médico del hospital dijo que solo con el pasaporte. Yo creo que ya puso el número del pasaporte, la verdad. Porque en realidad... No, ¿cómo no se van a dar cuenta? Mirá que al gobierno americano no lo engañás, así como así, y a la seguridad de allá menos. Igual yo creo que, igual insisto, alguien que está de vacaciones no es de riesgo. Esa es la verdad. Si vos a tu madre la sacás y la pones en un avión después de 65 años, en medio de una pandemia, es porque no es de riesgo. Evidentemente o la ves saludable o no crees que se va a enfermar. Entonces eso es lo que molesta. No, para mí, yo creo, ¿no? Obviamente pertenece al rango etario de alto riesgo, pero ellas habrán asumido el riesgo de asumirse a un avión con todos los cuidados que dicen que la ventilación del avión es espectacular, es imposible que se contagien y demás, con el barbijo, con todo, para justamente lograr la vacuna y poder tener una vida un poco más liberada, ¿no? Porque también la gente grande está padeciendo mucho esto de... Los contagios son en el baño del avión, en un baño de un avión son los mayores contagios a la hora de viajar. Una persona que toma un viaje de nueve horas de la Argentina a Miami no va al baño en nueve horas, una señora de 65 años creo que tiene que ir al baño. Pero no, porque mientras te laves bien con el alcohol y todo y vayas con el barbijo, no deberías contagiarte de nada. ¿Qué pasa con la segunda dosis? ¿Ahora está en duda el darse la segunda dosis? Pero creo que la... ¿Y las declaraciones del alcalde? Pero creo que la de Pfizer es una dosis o no, la que están dando ya. No, 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 son dos dosis. De hecho, hubo una persona que se contagió de la primera a la segunda dosis, se contagió en el medio y ellos explicaron que si no te das la segunda dosis, no está completo el anticuerpo. Claro, claro. Entonces, sí se tiene que dar la segunda dosis. Si van a reducir la dosis, eso es porque quieren vacunar más y hacernos creer que... Ah, ¿ya también están con esa medida extraña? Las conspiraciones no tienen límites, no tienen fronteras. Todo se sospecha. Algunos dicen que la vacuna tiene un suero y que no te hace nada. Todas las conspiraciones que quieras existen también acá en Estados Unidos. Por supuesto, porque realmente... Pero sí creo que esto generó un debate, sobre todo porque incluso fueron argentinos denunciando a argentinos que vieron. Creo que el modo que lo hizo Janina fue lo que provocó la ira de los residentes. La manera... ¿Y qué pasa con Susana? Con Susana Jiménez. Susana regresó a Punta del Este hace algunos días nada más, luego de estar en Miami. A ver, yo por lo menos hoy a la mañana intenté comunicarme con gente de su entorno más íntimo, porque lo que trascendió es que Susana no se habría dado la vacuna. No sé si vos tenés alguna otra información con respecto a esto. Mirá, yo no creo que Susana se la haya dado porque si la hubieran reconocido, hubiera salido en los medios, hubiera parásitos. Susana en Miami. Y creo que Susana también puede tener miedo para ponerse la vacuna, ojo, porque acá el debate es... Yo no me la pondría por ahora, o sea, de verdad. Ah, ¿no? Hay gente que no se la quiere poner, y la otra es que sí, Susana es residente, o sea, Susana puede vacunarse si quiere, porque vive ahí, tiene un domicilio ahí, paga los impuestos también en Estados Unidos, porque Susana tiene todos los derechos del mundo de vacunarse. Ah, mirá vos. Pero yo creo que Susana no creo que tenga, no sé si confía mucho en la vacuna. Que no se anime. No puede ser que haya logrado dársela en forma privada, porque hacer residente y tener sus contactos. Porque se corrió la bola de que está vacunada. Bueno, yo, por ejemplo, nosotros tenemos, nosotros pagamos si vienen a mi casa a hacerme el test, por ejemplo. Es una cosa que, si pagamos... Ah, bueno, acá también, ¿eh? No, acá también. Igual es maravilloso el sistema, te dan barbijos en todos lados, te hacen el testeo gratis en tres segundos, porque yo para volver me tuve que hacer ahí el PCR. Me llegó a la media hora por WhatsApp el resultado. No, es un placer. Dentro de todo... Y yo creo que va a haber... Yo creo que hay también mucha gente que pone dinero en los hospitales, en las fundaciones. Ya hay familias millonarias que han recibido la vacuna, señores. La corrupción existe en todo el mundo y en todos los rubros. Y muchos millonarios ya la deben tener. Muchos famosos también ya sacamos. Toda la familia vacunada, claro. Y sí. No, pero en serio. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Bueno, le deseo mucha suerte con la vacuna rusa a todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Qué amor. Y malo. Yo no me la pondría ni loco. Y no, si no te querés poner ni la de Pfizer, me imagino que menos la rusa. Bueno, te mandamos un beso grande. Beso, Nico, chicos. Un besito. Vamos. Chao, chao, Karine. Chao. Vamos a un corte chiquito y ya volvemos.